Música Jueves de la 16ª semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 10 al 17 En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Él les respondió Ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán Mirarán y volverán a mirar pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse ni que yo los salve Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oírle que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos le preguntan a Jesús ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Él contestó ¿A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos? A ellos no No es que Dios haya cerrado los ojos a los oídos Sino que su corazón se ha hecho insensible Y no tienen deseos de convertirse Dios es misterio No está al nivel de las cosas Las parábolas de Jesús tienen claridad y pedagogía Para hacer entender su intención a todos Menos a los que no quieren entenderla Dios no es una verdad que lo entiende la inteligencia humana Es un misterio que solo se da a los que están dispuestos a escuchar Las parábolas no se entienden sino se las escucha con espíritu de fe Hay que meditar y encontrar su sentido interno ¿Por qué unos entienden y otros no? La explicación es que este pueblo Dice Jesús Citando al profeta Isaías Este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse ni que yo los salve Los discípulos que han seguido a Jesús Tienen la clave para interpretar su enseñanza y actividad En las que se manifiestan los secretos del reinado de Dios Las multitudes siguen aferradas a su espíritu nacionalista Aunque escuchan a Jesús presencia en su actividad y la admiran No acaban de darle su adhesión Por eso no entiende Para entenderlo hay que romper con el judaísmo Jesús conforta a los discípulos y les asegura que ellos Al aceptar su palabra Han entrado ya en el proceso de comprensión De los misterios del reino de Dios Los llama dichosos y testigos La condición para que Jesús pueda hablar claro Es la adhesión a él y a su programa La segunda parte del texto hace referencia A muchos profetas y justos Que desearon ver y oír lo que los discípulos han visto y oído Es decir, lo que muchos desearon Haber contemplado el Mesías y su obra salvífica Pero que no tuvieron esa oportunidad Por eso los discípulos son dichosos Porque tuvieron la oportunidad de vivir En plenitud los cumplimientos de los tiempos mesiánicos Manifestados en la persona de Jesús Hacemos nosotros caso a cada día de la palabra que oímos Nos dejamos interpelar por ella También cuando resulta exigente Y va contra la corriente de este mundo O contra los propios gustos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones